¡Aaah! Hijo Lorenzo, mientras se frotaba la pancita. ¿Qué ocurre, hijo? Preguntó mamá. Es que mi pancita no deja de sonar y siento mucho dolor. ¡Aaah! La mamá, al escucharlo, pensó. ¿Qué puede ser lo que le causó ese dolor? ¿Tomaste el agua hervida? Preguntó mamá y Lorenzo asintió con la cabeza. ¿Te metiste algún juguete sucio a la boca, mi pequeño? Esta vez, Lorenzo negó. ¿Te lavaste las manos después de ir al baño? Preguntó una vez más mamá. ¡Sí, mami! Respondió el pequeño. Mamá estaba preocupada. Ella y papá se aseguraban de que toda la comida esté bien cocida y las frutas bien lavadas. Siguió pensando hasta que… ¡Te lavaste las manos antes de comer! Lorenzo recordó. El día anterior pasó muy feliz jugando en su patio y gran parte de su tiempo había jugado con la tierra y los bichitos que viven en ella. Cuando mamá y papá le llamaron para almorzar, había ido a comer con mucho gusto, pero sin lavarse las manos. ¡Ajá! Entonces, por olvidar lavar tus manos, esa pancita se enfermó. Es hora de llamar a la doctora. Dijo mamá. Cuando la doctora llegó a casa, Lorenzo le contó de su dolor, de su aventura en el patio el día anterior y del olvido de lavarse las manos. La doctora sabía qué hacer. Vamos a darle muchos líquidos, especialmente suero oral, para que tu pancita esté mejor. Eso sí, no podemos olvidar de tomar mucha agua, té y un buen caldito de pollo o verduras. Vas a ver, muy pronto estarás jugando de nuevo. Dijo la doctora. Cuando se iba, Lorenzo escuchó a la doctora decirle a mamá que si él seguía con mucho dolor o iba cada momento al baño, debían ir al centro de salud. Lorenzo escuchó con atención, pero sabía que pronto iba a estar mejor. Se acomodó en la cama y prometió que siempre se iba a lavar las manos y tomar agua segura, para que su pancita no vuelva a tener un feo dolor. Ahora sí, me siento mucho mejor. Ya no me traje la pancita. Gracias, mamá.